Buenos días, crayolitas del amor, oigan, feliz día del amor, de la amistad, de la vida, de lo más maravilloso porque ya saben, vamos a utilizar las cosas como pretexto para hacer días diferentes, para hacer días bonitos, para compartir, para amar, para besar ya sé que no es necesario un día especial, pero pues hacemos lo de pretexto así que yo estuve pensando que era una buena idea venir a Portal a ver si había ya rebajas del 14 de febrero y que viniéramos juntas para festejar este día, ¿les parece? Y pues bueno, este es mi caminito para ir a Portal, voy a intentar no sangolotearlas mucho entonces voy a ir súper despacito y hasta que vayamos llegando les enseño como les decía, posiblemente ya ya rebajas, aunque también creo que lo más seguro es que sea esta mañana pero pues vamos a ver, vamos juntos Empezando por prichos, quería ver si encontraba cosas de descuento de Dirt Diary pero que creen que ya no hay prácticamente nada, esas tablitas que no sé cómo se llaman no me gustan y tampoco me gustan esas gamas, entonces pues no me voy a llevar nada ahorita voy a checar si lo del 14 de febrero ya tiene algún descuento y de ser así me llevaría esto pero de Dirt Diary creo que no alcancé nada, por lo menos no aquí, no sé si llegué a ir a otro pero ya saben, cuando te toca algo, cuando es para ti lo vas a encontrar y cuando no, pues no y si pueden también auxiliarse en alguna amiga o alguien que les ayude a buscar las cosas pues es otra opción, pero la verdad es que cuando nos toca, nos toca de colección primavera esto ya lo habíamos visto el martes pero bueno, yo les doy vista general por si se les antoja algo de esto estoy buscando aquí en la sección de papelería tal vez que hubiera quedado algo de Dirt Diary escondido entre las cosas pero no veo nada oigan, ni lo que estoy buscando, miren por ejemplo aquí hay una goma pero les digo que goma, la verdad es que no posiblemente la goma me la llevaría detrás, pero de ocho no oigan, les tengo que decir que yo venía bien feliz y contenta con ustedes hacer este momento a su lado, porque para mí es importante en parte pasar de este día con ustedes y que creen que hice mucho coraje, porque yo soy una persona muy conservadora en algunas cosas en otras soy muy liberal y bueno, ahí tienen que venir aquí a portal y la secundaria de mi hijo está muy muy cerca si vi 40 niños que se vinieron de pinta, yo creo que fue poquito y si les soy sincera, tengo una necesidad imperiosa de regañarlos porque yo no estoy a favor de que los niños se vayan de pinta y esto sobre todo porque creo que es innecesario y creo que la ciudad es muy peligrosa que hay muchos riesgos para que hagan eso y tengo así ganas de regañarlos obviamente no lo hago porque no me corresponde pero ganas sí tengo y bueno, ya dejé de quejarme ustedes díganme qué opinan de irse de pinta ustedes se iban de pinta yo nunca en la vida me fui de pinta ni desde la secundaria, ni prepa, ni universidad nunca, nunca me fui de pinta pero espero que mis hijos tampoco lo hagan pero ustedes qué opinan al respecto y ya, después de que acabé mi hora de señora mamarra gañona vamos a seguir viendo que hay aquí miren, están esas canastas en beige y en palo de rosa que están muy bonitas también hay en azul pero la beige y la palo de rosa qué bonito combinan ahora sí no me las llevo porque sí me llevé las pasadas la que era rosita más claro que esta y la amarillo pero esta vez, esas sí ya no me las voy a llevar y bueno, esto es lo que hay aquí en organización pero algo que les quiero enseñar que están súper lindos son estas bolsitas calientes que les súper mega ultra recomiendo para los dolores musculares de nuestros días están bien lindas y de varios colores están pequeñitas son, qué será unos 14 centímetros, 15 yo creo pero están bien chulas y hay varios modelos amarilla, azul, menta de conejito bueno, creo que esos son los modelos que hay aquí están bien, bien lindas y novedoso, novedoso creo que son eso las canastas y las bolsitas pero me podrían súper enamorar ay, enfócate qué bonita súper, súper, súper mega recomendados estos farolitos en el jardín en fiestas, en la noche se ven súper hermosos y esas flores que son regaderitas también funcionan ay, espérenme estos hay en verde y ahí en rosa y estas flores regaderas también funcionan muy bien se las recomiendo y bueno, hay farolitos y hay muchas macetas miren, hay muchas macetas metálicas por si las andan buscando y los guantes también todavía hay rejas blancas que están tan bonitas en verdad que me encantaron hay todavía algunas macetitas y hay muy, muy, muy poquitas de estas de cerámica pero hay muchas de las metálicas les digo por si las andan buscando pues vengan aquí a Portal San Angel aquí están y lo primero que vamos a hacer aquí en Walmart es ir a ver lo de temporada como les decía a ver si ya tienen alguna rebaja o si no tenemos que esperar hasta mañana pero mañana están súper atentas y si pueden se dan una vuelta porque de mañana no pasa pues que creen con la novedad de que aquí en temporada si se ven ahí esta veletero ya no hay cosas del 14 de febrero ya no hay nada entonces vamos a ver si lo pusieran en otro lugar porque aquí ya llegó la primavera oigan, el martes les enseñé que me vienen a morir de esos y los vi en súper ama en color azul entonces ahorita mismo aquí les pongo el clip para que los vean en azul el día hay unos de galletas ¡ay, es hermoso! ¿se acuerdan que les he platicado de estos zapatos? ya están en 90 voy a ver si bajan a 60 y ya me los llevaré todavía hay un montón oigan, oigan, ¿se acuerdan que compré esta la semana pasada en el outlet de Walmart por 30 pesos? aquí todavía no le cambian la etiqueta para que estén atentas y las busquen en sus Walmarts se me hace que ya las regresaron porque saben que yo no recuerdo haberlas visto estas no sé ¡ay! espérenme ya ya lo levanté este ¿será que por ejemplo este gorro con cuello también esté de rebaja? ¿o este gorro? a ver, vamos a ver vamos a checar este gorro ahí dice 98 30 pesos ¿ya ven? vamos a ver qué más hay miren, podría ser que este que es fuego de gorrito guantecitos y bufanda podría ser este también que es el cuello con el gorro vamos a ver este o nada más es el cuello y el gorro no, sí vamos a ver este en cuánto está pero entonces esto es para las manos si no, para que las ¡ay! que hermoso déjenme ir a ver cuánto vale un gorrito bebé con cuanticitos bebés también se me hace que ya está de rebaja y ahí en rosa miren vamos a ver cuánto vale este rosa miren, este set vale 60 pesos este al igual que este amarillo este me gusta o sea, sale en 30 y 30 vamos a ver ahora este y este sale en 30 pesos ahora vamos a ver esta camiseta que está en 30 el martes si sigue en 30 o ya abajo la camiseta sigue en 30 y les digo este 60 y les digo es como para cuentas tus manos y este es el gorrito está lindo no sé si llevármelo este se lo voy a llevar a mi esposo está bonito tanto el verde como el mostaza y este se lo voy a llevar a mi bebé bueno, a la bebé de mi hermana que es la gorrita y los guantecitos el próximo año pues ya tiene un año entonces para que estén bien atentas si esas obviamente también están aquí en 30 para que chequen en sus walmarts según yo estos ya estaban en 10 pesos entonces voy a checar y si sí me voy a llevar porque necesito para este tipo de tenis como yo traigo para los flats entonces a ver ahorita les chisme así sí o sí miren esto es lo que quedó el 14 de febrero les doy una vista general porque ya hay muy poquito los letreros y no, no tienen descuento más que las tazas algunos peluches y esos portarretratos tal cual no eran de la colección 14 de febrero ya tenían mucho tiempo allá en el estante y eso es lo que hay si pueden igual pues vayan a su Walmart a checar hola ¿se acuerdan que el martes les enseñé en Walmart que estaban estos en color como melón miren aquí en Superama está en azul y están estos también que no había ya en en Walmart café y azúcar están bien bonitos o sea vienen juntos cuestan 250 súper lindos están o sea vienen juntos y también hay de galletas miren ay qué hermosos están será como colección día de las madres ya y está también la de pan miren esta del pan sí la vimos qué cosas más hermosas la de galletas me puede enloquecer está bien padre me encantan están bien lindos ¿no? qué opinan oigan y las tazas de helado y los vasos de helado del 14 de febrero ya están de descuento les dejo foto a continuación pero miren estas cosas estaban tan 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 preciosas me encantan les repito que estamos en Superama por hecho últimas piezas y la nieve artificial ya está en 10 pesos entonces ahora se me voy a llevar una y no sé si algunos otros los chocolates tengan descuento ahorita fueron a ver mis hijos y ahorita les chismeo si hay algunos de descuento adicional miren este papel vale 3 pesos nos llevamos uno ¿les gusta? más o menos ¿no? pero vale 3 pesos miren está para bueno están ahí están ahí sí están ahí ya salimos de Walmart y ahora vamos rápido a ver ese modulito de liquidación del Sam's fui a tomar ya un café con el señor H. Starbucks con un pastel de zanahoria que son mis súper favoritas a ver si hay algo interesante vamos a ver la única cosa que me llama la atención es esto y no dice cuánto cuesta este y de lo demás no, no la verdad es que nada me llama la atención pero bueno no está de más pasar a ver qué se encuentra uno ¿no? bueno voy a agarrar una pasta faltada porque voy a hacer pie de atún y pues ya nos vamos y